Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible seguir viviendo así de esta hermana y de esta hermana. Te siento respirar bajo mi cuerpo, y no te puedo amar cuanto quisiera. Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta, pues tengo que descubrir que te has marchado. Mi amor, prefiero continuar en la penunda, prefiero imaginar que te has quedado. Mi amor, mi amor, no puedo más, arrancame la vida, pero no me dejes hoy más. Mi amor, mi amor, no puedo más, me muero entre tus brazos y me muero si no estás. Mi amor, mi amor, mi amor, no te detengas, no dejes de estarme en un instante. Si faltas en mis brazos, un segundo, es un segundo menos para amarte. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, no puedo respirar cuando me besaras. Mi amor, mi amor, mi amor, no puedo más, arrancame la vida, pero no me dejes más. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, no puedo más, me muero entre tus brazos y me muero si no estás. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, no puedo más.